A mí siempre me llama mucho la atención que para efectos del femenino siempre los mandan como a ciudades alternas y no precisamente en la capital. Por ejemplo, sí estuve en un suramericano masculino que sí fue en Quito y se jugaban los partidos a casa llena, o sea, era muchísimo más fácil. Pero aunque haya sido en Ibarra, muchísima gente viajó a Tila. O sea, el fútbol femenino... Sí, vende. Sí, vende. Porque la gente le pones los partidos súper lejos, se los pones en unos horarios horribles. Y puedes hacer mil cosas y buscar la manera de enterrar ese partido y la gente lo va a revivir.